Quiero un manantial de dicha al despertar Un sendero a caminar sin antifaz Donde todo se salude sin dudar y al fin La paz sea la miel del porvenir Quiero atardeceres de felicidad Quiero un limpio horizonte y algo más Que en la tierra alguien comprenda Que un sol de esperanza sueña Con dorar de primavera es la verdad Quiero ver parir un nuevo corazón A la era y que no muera de dolor Quiero pan y quiero vino Y una flor en mi camino Que proponga a mi guitarra otra canción Quiero un beso, un mar en calma, una razón Una luz iluminándome el amor Quiero el verso de una estrella Quiero el trino de un gorrión Porque a fin de cuentas soy Un soñador Quiero ver parir un nuevo corazón A la era y que no muera de dolor Quiero pan y quiero vino Quiero pan y quiero vino Y una flor en mi camino Que proponga a mi guitarra Que proponga a mi guitarra otra canción Quiero un beso, un mar en calma, una razón Una luz iluminándome el amor Quiero el verso de una estrella Quiero el trino de un gorrión Porque a fin de cuentas soy Un soñador Ven conmigo Ven conmigo Que quiero volar contigo Cantarle al sol mis caminos Porque soy un soñador Como soy un soñador Como soy un soñador Sueño Silvio, sueño estrellas Sueño el canto del amor Sueño la canción más bella Ven conmigo Que quiero volar contigo Cantarle al sol mis caminos Porque soy un soñador Sueña la paz, no la guerra Sueña parir, no morir Sueña el mar, sueña la tierra Sueña gozar, no sufrir Ven conmigo Que quiero volar contigo Cantarle al sol mis caminos Porque soy un soñador Cantemos al ritmo de un mundo mejor Porque soy un soñador Ven conmigo Canta mi canción Porque soy un soñador Yo sueño en mi vida El trino de un gorrión Porque soy un soñador Te ofrezco mis sueños Tú dame el amor Porque soy un soñador Ciñete al empeño De volar al sol Porque soy un soñador Ven conmigo Que quiero volar contigo Cantarle al sol mis caminos Porque soy un soñador Un soñador Como quiero volar contigo Cantarle al sol Contigo pace Ventura Pepe Soy un soñador Que quiero volar contigo Significa Ven conmigo Calar Vivos 6 Beep Conmigo Americ caves Strategia Vicent cries cia Cos B aime El corazón me palpita, me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquiste el amor a mi linda guajirita le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Tengo una hechosa de guano a las márgenes de un río allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero con una guajira más linda, la que en el mundo más quiero le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor y la flor le di en prueba de amor Tengo una choza de guano a las márgenes de un río Allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero Con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor ¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramuco es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube A disolverse en la nube que luego será aguacero Niño soy tan preguntar, tan comilón del acervo Que marchito si le pierdo una contesta en mi pecho Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Soy alguien de chatonada, soy Mahoma, soy la UC Soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada Soy la pupila asombrada que descubre como apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo Y porque el escaramuco es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y del mar como el escaramuco Soy de la rosa y del mar como el escaramuco con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Piner y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Piner y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo infamando a los barbudos y en eso llegó Piner y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, aquí pensaban seguir jugando a la democracia. Y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel. Sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, y paró. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Llegó el comandante y mandó a parar. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, aproximadamente a parar, y se acabó la diversión. ¡Suscríbete! Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto Me voy al transbordador, a descargar la carreta Para llegar a la meta, de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 A caballo vamos pa'l pondiendo A caballo vamos pa'l un palillo A caballo vamos pa'l monte Ir el agua A caballo vamos pa'l monte A caballo me voy a hacer A caballo me voy a hacer Xavi Mode A caballo En el port de pueblo Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Porque el campo es el Edén, más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor En un caimán verde olivo, caimán tranquilo vive mi pueblo Un caimán que se alimenta de mucho amor, unidad y sentimientos Caimán del Golfo la llave, te clave tabaco aguardiente Hospitalario y consciente, de una razón la traición aquí no vale Si estimas a mi caimán, asume que viva por su propia vida Desafiando al mar, no chives a mi caimán Que caimán se vira y mordida, mordida, escuchará su lugar Respeta a mi caimán 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 Es un caimán que ha sufrido saqueo, enmienda, huracanes Pero con garra ha vencido la adversidad del mal tiempo y los truanes Pregúntale a mi vecino, del norte brutal y revuelto ¿Quién ha perdido hasta el sueño y no logra cazar a este caimán que es mi pueblo? Si estimas a mi caimán, asume que viva por su propia vida Desafiando al mar, no chives a mi caimán Que caimán se vira y mordida, mordida, escuchará su lugar Respeta a mi caimán 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 del Golfo la llave Caimán Hospitalario y consciente Caimán Desde oriente hasta occidente Caimán Respeta a mi caimán 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 La traición aquí no vale Caimán Pregúntale a mi vecino Caimán ¿Quién ha perdido hasta el sueño? Caimán Y no ha logrado cazar Caimán Este caimán que es mi pueblo Caimán Caimán Cerroalo La transferencia Caimán Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me case muy jovencito. todo me iba muy bien, pero al pasar de los años fui cambiando mi mujer. Si llego temprano a casa, se muestra muy deliciosa. Si me demoro un ratito ella se pone celosa. Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer. Un día mal y otro bien, ya tiene paso el tiempo con mi mujer No sé si por mi carácter o por mi forma de actuar Me parece que hoy las cosas van de regular pa' mal Si llego temprano a casa, se muestra muy deliciosa Si me demoro un ratito, ella se pone celosa Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer Papi me plancha, voy a planchar Papi la cama y tengo que arreglar Y si me voy pa' la tropical, tremendo el brete que me va a formar Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer Que si un amigo me invita a tomar, así me pasa el tiempo con mi mujer Ay, a mi mujer no le va a gustar, así me pasa el tiempo con mi mujer Y si me invitan al cochinito, así me pasa el tiempo con mi mujer Ella lo halla siempre todo muy bonito, así me pasa el tiempo con mi mujer Cuando yo llego siempre a una fiesta, así me pasa el tiempo con mi mujer Mi mujer del brazo no me suelta, así me pasa el tiempo con mi mujer Que si me voy pa' la tropical, así me pasa el tiempo con mi mujer Tremendo el brete que me va a formar Así me pasa el tiempo con mi mujer Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer Un día mal y otro bien, así me pasa el tiempo con mi mujer En el borde del camino hay una silla La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Que a través de su cansancio pasa un viejo Que le seca con sus sombras el sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra En las ruinas que un rastro de mujer Es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Que razones de banderas y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía soledad El que siga buen camino tendrá sillas Perigrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas la verdad Gracias por ver el video Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el pino y la pavora Si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en el silencio Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Hubo amasico, yo de cuerdas tendones, un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores reflandores, de lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor del pasado en topa nueva Un eternizador de dioses en el ocaso Hubo y bebido con trapo y lentejuelas Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en lo que creo Si no creyera en lo que veo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que cree Si no creyera en lo que escucha Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Un mamacito de la masa sin cantera Un mamacito de cuerdas y tendones Un revólpico de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Qué lucecita de cuerdas y tendones Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro de estaferro de estaferro Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuelas Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro de estaferro de estaferro de estaferro Un testaferro de estaferro de estaferro de estaferro Gracias por ver el video.